Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día domingo 11 de junio del 2023 y comenzamos de una vez con los pronósticos para este día con la primera división brasileña con el partido entre Govias y el equipo de Fluminense con la opción más de 7.5 tiros de esquina o más 8.5 tiros de esquina vamos por esta opción sabiendo que en cada uno de los últimos 7 partidos jugados por Fluminense siempre se superó la línea de 10 tiros de esquina así que vamos con la opción más 7.5 tiros de esquina o más 8.5 tiros de esquina para una cuota más alta después en la serie B brasileña tenemos el partido entre Juventude y Tom Benze con la opción menos de 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta el equipo de Tom Benze con un promedio de gol bastante bajo es de los equipos que menos goles ha anotado en esta liga con solamente 8 goles anotados en 11 partidos jugados ni siquiera llega el promedio de un gol por partido y así lo vemos en 5 de esos últimos 6 partidos no se llegó siquiera a superar la línea de más de 2 goles así que vamos con la opción menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta después en la MLS tenemos el partido entre San Luis y Los Ángeles Galaxy con la opción más 7.5 tiros de esquina o más 8.5 tiros de esquina para una cuota más alta luego en Noruega tenemos el partido entre Bodo Glim y el equipo de Hamkan con la opción más 2.5 goles sabiendo que Bodo es el equipo más anotador de esta liga con 29 goles a favor en 10 partidos jugados un promedio de casi 3 goles anotados por partido por aquí vamos a ver sus últimos partidos por liga la gran mayoría con más de 2 goles inclusive partidos con hasta 5 y 6 anotaciones así que vamos con la opción más 2.5 goles también en Noruega tenemos el partido entre Stavage y Rosenborg con la opción más 1.5 goles o más de 2.5 goles para una cuota más alta liga de muchos goles así lo vemos en los últimos 5 partidos del equipo de Stavage, el equipo local en cada uno de estos partidos se anotaron más de 2 goles así que vamos con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta y tenemos en Perú el partido entre Alianza Atlético y Sporting Cristal con la opción gana o empata Sporting Cristal tercero en la tabla equipo que viene muy bien en toda la temporada en 17 partidos que ha jugado solamente ha perdido una vez viene con muy buenos resultados además también viene 11 victorias seguidas frente al equipo de Alianza Atlético una superioridad total como aquí lo vemos entonces vamos con la opción gana o empata Sporting Cristal o apuestas sin empate a Forte Cristal para una cuota más alta y les recuerdo que también tenemos nuestro VIP donde además de apuestas individuales manejamos combinadas y también tenemos cuotas más altas para más información me den a escribir al correo de apuestas fullgame arroba gmail.com o al usuario de telegram arroba fullgame 04 y ahora vamos con el resumen del pronóstico que les di para este día sábado en Noruega teníamos el partido entre Christian Zun y el equipo de Moos con la opción más de 7.5 tiros de esquina hubo 6 corners un número muy atípico en los últimos 7 partidos de Christian Zun siempre se había superado la línea de más de 10 tiros de esquina en esta ocasión partido con pocos corners también teníamos el partido entre John Dallen y Zondal con la opción más 1.5 goles partido con pocos goles termina 0 a 0 dos equipos muy anotadores como aquí lo vemos marcadores muy amplios en esta ocasión un partido con pocas anotaciones por otro lado en Ecuador acertamos en el partido entre Nacional y el equipo de Deportivo Cuenca con la opción más 2.5 goles termina 3 a 1 de este encuentro en Estados Unidos acertamos en el partido entre Sporting Kansas y Austin Football Club con la opción más 2.5 goles anotan 5 goles y en Argentina teníamos el partido entre Talleres y Arsenal de Zalandí con la opción menos de 11.5 tiros de esquina al final se nos va este pronóstico por muy poco dos equipos con un promedio bajo de corners en los últimos 10 partidos de Talleres nunca se había llegado a superar la línea en más de 10 tiros de esquina como siempre lo decimos siempre es 80% análisis y 20% suerte veníamos con excelentes resultados hoy sábado no tuvimos la mejor de las jornadas igualmente siempre lo importante es enfocarse en el mediano y en el largo plazo una mala jornada no mancha el trago que se hace día tras día la gran mayoría de días con resultados positivos y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video